Y ahora sale Roberto Palazuelos, el junior protegido de Carlos Salinas de Gortari, a pelearse con el hermano de Luis Videgaray. Dile a Videgaray que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano. Es interesante, ¿no? Como el hermano de Videgaray ya se metió también a defender a Borolas. Y pues bien mis queridos charitos arrancamos con la información del día de hoy. Agárrate con lo que te voy a platicar. Pero antes de iniciarte quiero decir que está aquí con nosotros nuestra amiga Caro de Patria247. Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al Charro Político. Hola amiga, pues es un gusto estar nuevamente aquí contigo en tu canal y si me dejas pues invitar a todos los charritos que nos están viendo a visitar mi canal que es Patria247 para que terminen de complementar la información que tú les presentas todos los días. Claro que sí, sí que ya lo sabes en el primer comentario te vamos a dejar el link del video de Patria247 para que le eches un vistazo. Bueno, pues revises la información y te suscribas a su canal. Pues bien, arrancamos con todo esto mi querida amiga y es que ya comenzaron las tensiones. Y ahora sale Roberto Palazuelos, el junior protegido de Carlos Salinas de Gortari, a pelearse con el hermano de Luis Videgaray quien también hace unas semanas, bueno, pues salió a defender a su hermano diciendo que cómo era posible que le creyeran a un delincuente que era Emilio Lozoya. Oye, pues ¿a cuánto venden las piñas? Porque están iguales el hermano y él. Y se agarran entre los dos y comienzan a sacar los trapitos sucios tanto de Carlos Salinas de Gortari como de Luis Videgaray en público. Y esto, bueno, pues podría ayudar a la misma fiscalía a tener pruebas ahora que está iniciando el juicio de Emilio Lozoya. Ya se llevó a cabo la primera audiencia y es evidente que el gobierno federal no quiere Emilio Lozoya, sino que está buscando peces más gordos como Videgaray, Enrique Peña Nieto y el mismo Carlos Salinas de Gortari, así como también Angélica Rivera, quien ya fue mencionado en la audiencia y es importante decirlo, fue Enrique. Entonces podría ser el primero, pero no podemos dejar de lado a Videgaray y a Salinas. Pues bien, arrancamos con la información. ¿Tú qué opinas de todo esto? Yo pienso que de estos pleitos, de este sacarse la lengua, este jalarse el cabello, va a salir información completamente importante y muy interesante para todo el pueblo de México, pero también para el gobierno federal, para las autoridades mexicanas que están buscando hacer justicia y como dices tú, no se van a conformar con un Emilio Lozoya preso o con un Emilio Lozoya sancionado. Quieren peces más gordos, quieren a la crema y nata de la corrupción de todo México. Y bueno, pues aquí algo que ha mencionado López Obrador ha sido el tema de los moches y tal vez eso también tiene preocupado a Roberto Palazuelos, pues que no se haga. Bien que recibía moches en los pinos, se ponía unas fiestonas y él mismo lo dijo y lo hizo público. Además de que el señor, bueno, pues es dueño de varios hoteles en Cancún, que se los habría entregado su padrino Salinas. Y por el otro lado, el hermano de Luis Videgaray también está preocupado por los famosos moches, pues él siempre ha estado en los medios de comunicación y obviamente pues ha de haber recibido chayote y buenos beneficios cuando estaba su querido hermano al frente de la administración de Hacienda. Vamos recordando a cada uno de estos personajes y después te vamos a mostrar el momento en el que se agarran a chongazos. Cada quien andaba en su rollo, viajábamos cada quien en su avión, ¿me entiendes? O sea, cada hijo tenía su avión privado con sus propios amigos, pero de repente nos juntábamos todos en Acapulco o en Los Pinos. El presidente de la Madrid casi todos los miércoles se iba de gira y no le gustaba regresar a Los Pinos, a él le gustaba mucho ir a su casa en Cuautla. Este, entonces pues imagínate los relajos que armamos ahí en la cancha de fútbol y... Y también habla de Cedillo, también habla de Salinas y en fin, también se ponían unas pedas con el hijo de Carlos Salinas de Gortari que también cabe mencionar. Bueno, pues tiene señalamientos tanto en Estados Unidos como aquí en México por temas de actos ilícitos. Aquí tenemos, Palazolo revela cómo eran las parrandas en Los Pinos y aquí tenemos, bueno, pues fotos con Carlos Salinas de Gortari que vendía siendo uno de sus principales padrinos que lo ayudó a tener el dinero que, bueno, pues hoy el señor tiene. Por el otro lado también vemos que ha sido alguien bastante polémico porque en diversas ocasiones ha querido aprovecharse de la Cuarta Transformación y en un desfile, porque el señor es fanfarrón, bueno, pues le pidió a sus escoltas que se vistieran de la Guardia Nacional para decir que el gobierno federal de López Obrador también ya lo estaba defendiendo y lo estaba apoyando, a lo cual, bueno, pues la misma Guardia se le va a decir que esto fue totalmente falso. Como podemos ver, un personaje bastante nefasto. ¿Tú qué opinas, amiga? Es un personaje completamente nefasto que yo pienso que lo que quiere hacer es como como darnos a tole con el dedo a nosotros los mexicanos, como hacernos creer que es falsa la Cuarta Transformación, que es falso todo lo que el presidente López Obrador ha venido trabajando y que él puede seguir gozando de estas parrandas, de estos privilegios, de no gastar absolutamente nada porque el gobierno federal todo se lo pichaba. Exacto, entonces también ya anda nervioso porque ahí tiene sus actos de corrupción. Y por el otro lado con el que se peleó fue con el hermano de Luis Videgaray que ya ha salido amenazada a los youtubers en múltiples ocasiones, principalmente al chapucero. Y bueno, pues salió muy ofendido de que cómo era posible que la gente le creyera a Emilio Lozoya, quien es un delincuente, del buen trabajo que ha venido realizando su hermano. Sí, tan buen trabajo que en cuanto salieron los señalamientos el señor borró todas sus redes sociales. Me queda claro que anda muy tranquilo y despreocupado. El conductor de televisión Eduardo Videgaray defendió a su hermano Luis Videgaray, exsecretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ante los dichos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Videgaray cuestionó en su cuenta de Twitter el por qué la gente creía en dichos sin sustento de un delincuente como Emilio Lozoya. De acuerdo con las declaraciones de Lozoya, Luis Videgaray formó parte de una serie de sobornos para apoyar la reforma energética y la campaña electoral del candidato del PAN, Ricardo Anaya, en 2018. Vemos que están nerviosos, o sea, hay una preocupación y ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues permíteme mostrarte el siguiente tuit. Aquí tenemos la página oficial de Roberto Palazuelos, que es el junior de Carlos Salinas de Gortari y dice, dile a Videgaray que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano, luego de que, bueno, el hermano de Videgaray se burlara de Palazuelos porque al igual que Fox, bueno, pues este señor ya anda cobrando por los saludos, que vuelvo a lo mismo, es una cortina de humo porque todos están nerviosos, porque todos están involucrados y no tarda en tronar esta cápsula de corrupción que habían querido, bueno, pues ocultar durante mucho tiempo. Necesita una grúa ilustrial para cargar con su éxito, o sea, Bobi Palazuelos, güey, es un tiburón para eso del business y saca lana de lo que sea. Ahora resulta que está mandando saludos personalizados por solo 2.500 pesitos. Una ganga, mi rey, aprovecha para ser un niño bien y te va a mandar algo así, papi. Hola, Mari y Fernando, les quiero decir que tengan un buen viaje y que tengan una gran luna de miel, sean chavitos bien, y quiéranse, y respétense. Yo los quiero mucho, príncipes, así que vayan y ámense a morir. Pero... ¡Wow! Chavitos bien, sean chavitos bien. Para ver los videos de Bobi Palazuelos, güey, como existen el güey después, de Bobi Palazuelos, güey, tiene que ponerse lentes, ¿ok? Porque nada más no le podemos bajar el brillo. ¡No! ¡Adovi Palazuelos! ¡El diamante negro! ¡A su brillo, güey! Yo quisiera un saludo de Roberto. Ajá. Pero de Roberto Madrazo, güey. ¡Eso qué! ¿Qué? ¿Por qué no? El único saludo que no hace de plano, de plano nada más no. Es uno de yoga llamado el saludo al sol. ¡Ah! ¡Una! ¡Ah! Entonces vemos que allá andan las tensiones y por eso pues Roberto Palazuelos se enciende de que se estén burlando de él, que bueno, para mí los dos tipos son nefastos. Y vuelvo a repetir, Roberto le dice, dile a Videgaray que si quiere le mando saludos felicitándolo por la próxima detención de su hermano. Entonces se están dando con todo y es que uno es del equipo de Salinas y otro es del equipo de Luis Videgaray, que no hay que olvidar que inclusive yo leí una columna hace unas semanas de Salvador García Soto, donde bueno, pues se decía que con el que se iba a ir con todo y sin piedad iba a ser contra Luis Videgaray, Emilio Lozoya, pues durante la administración habían tenido muchos choques, muchos conflictos, muchas peleas y fue justamente Videgaray quien le dijo a Enrique Peñanito que lo sacara de la dirección de Pemex porque les estaba trayendo muchos problemas porque no le parecía que Lozoya obedeciera más a Salinas o a su hijo Emilio Salinas con el tema de las plataformas petroleras y con quien hacer negocio que al mismo Videgaray. ¿Tú qué opinas al respecto de todo esto? Pues yo insisto en que esto se está poniendo cada vez más interesante, este deschongue entre Eduardo Videgaray y el hermano de Luis y Roberto Palazuelos va a soltar información tremenda, muy importante y entre este deschongue por supuesto van a salir embarradísimas estas dos personas que están metidas en el ámbito de la política de México por pura conveniencia, porque les estuvo yendo bien o por puro parentesco. Y es que sí, el hermano de Videgaray parece que está muy nervioso, primero empezó con los youtubers y bueno pues ahora se está lanzando con la gente de Salinas porque miren, ustedes recuerdan este video que les mostré. A atacarme al chapucero, a burlarse por el video de los borolas que hice hace ya la semana pasada y me dieron una madrina en tanto el programa de Radio La Corneta como en el programa de televisión, su sección que tiene en Imagen TV. La verdad es que se dieron festín conmigo, vamos a ver precisamente esto de lo que hicieron los Videgaray, pero es interesante ¿no? como el hermano de Videgaray ya se metió también a defender a borolas. O sea, andan con todo. Pues bien, con esto concluimos el video y repito, si el rezo no es porque agua lleva y el que nada debe, nada teme, entonces yo como que los veo preocupados a los dos, los veo nerviosos y no me sorprendería que de estos moches, de estos desfalcos, de estos desvíos, bueno pues también ellos aparezcan sus cuentas, prestan nombres, propiedades y bueno pues todo esto irá saliendo a la luz. Yo soy Junca Zona para El Charro Político, no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales y bueno pues te dejamos en el primer comentario el link de los videos de Patria247. Amiga, ¿algunas palabras antes de concluir? Pues recordarles que los voy a estar esperando en mi canal que es Patria247 y tener los ojos completamente abiertos y el hermano de Videgaray ya dijo que no hay que creerle a los delincuentes pues tampoco tenemos por qué creerle a Luis Videgaray cuando empiece a decir que él es más bueno que la Santísima Trinidad y que no robó y que no hizo nada, tampoco hay que creerle. Totalmente de acuerdo, así que ya lo sabes, yo soy Junca Solano y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.